Hicimos todos los méritos para ganarlo y no lo pudimos hacer. Es difícil, nunca es fácil jugar el primer partido del Mundial y nada, hay que seguir. Sos uno de los más experimentados del plantel, uno de los que va a hablar seguro ahora adentro. ¿Cómo se levanta el ánimo? No, hay que seguir, esto recién empieza y bueno, no está permitido caerse, ¿no? Creo que sabíamos de la dificultad entre un rival que defiende con toda gente muy atrás, muy juntita, hemos tenido nuestras situaciones, no ha sido nuestro día y bueno, cuando no tenés el día cuesta, le dimos una opción y media de gol y concretaron y bueno, ahí se hizo todo más cuesta arriba. Islandia se tiró a defender todo el partido y bueno, sabíamos que podían hacer un gol en pelota parada y tirando pelotazos y segunda jugada, pero bueno, es así el fútbol y nada, ahora hay que seguir y pensar en Croacia. Se te notó muy rápido en la resolución del gol, además te sacaste ese estigma que hablaban del tema del gol del Mundial, contame cómo lo viviste y más allá del resultado. Obviamente, siempre es lindo marcar y más en un Mundial, pero como te digo, era lindo poder ganar, pero bueno, esto es así y nada, ahora pensar en Croacia y la verdad que nada, todavía falta. ¿Estaba claro que iba a ser duro el campeonato para todos? Sí, va a ser, a ver, el campeonato del mundo siempre, todos los partidos son difíciles y más el primer partido, ¿no? La ansiedad, los nervios de los dos equipos y bueno, la verdad que creo que hemos jugado bien, pero bueno, a veces la suerte no nos acompaña, pero bueno, hay que seguir. Parece que llegamos a un punto en el cual el equipo llega muy consolidado detrás de una idea y seguramente llega muy bien preparado y en este tiempo hemos logrado afianzar conceptualmente algunas cosas que nos habían faltado en el corto tiempo de nuestra estadía acá en la selección. Yo la verdad que mañana espero una Argentina decidida, convencida de que realmente tiene un montón de valores como para poder demostrar que sigue siendo una potencia futbolística y ojalá que así sea. El equipo sí, está Caballero, Salvio, también Di Rojo, Tagliafico, Mesa, Macherano, Biglia, Di María, Messi y Agüero. Hola, ¿qué tal Jorge? Hola, ¿qué tal Nico? El saludo del noticiero de la gente de Telefe Noticias. Felicitarlos porque están a punto de comenzar a vivir una experiencia inolvidable seguramente para vos, Nicola Primera, para Jorge no, pero quería saber las sensaciones de ambos cuando estamos a 24 horas del inicio del Mundial. Bueno, la verdad que es algo muy lindo, es un sueño de cualquier jugador tener la posibilidad de jugar un Mundial, así que disfrutándolo, aprovechándolo, como te digo, muy feliz y ojalá que mañana podamos hacer un gran partido para poder ganar. estar en un Mundial siendo parte de la selección de mi país es algo que seguramente será muy imborrable en mi vida, así que trataré de vivirlo con mucha intensidad, con mucha pasión y con la serenidad que me permita tomar las mejores decisiones. Gracias. 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 Gracias.